Es una campaña intensa, muy corta, donde de alguna manera, como vos decías, nosotros hemos tomado la decisión de conformar una lista propia del peronismo verdadero que está encabezado por el vicegobernador Orvaldo Jaldo y que por otro lado, digamos, representa una mirada distinta, un parecer diferente, una opinión totalmente opuesta a lo que representa hoy el gobernador Juan Manzur y todo su equipo, pero que por supuesto lo que nosotros vemos es que hay un gran acompañamiento por mucha gente que coincide con lo que nosotros estamos planteando. Nosotros somos parte del gobierno, hemos llegado al gobierno como el frente de todos, pero obviamente que después de dos años vemos que algunas cosas que nosotros creíamos prioritaria no se han venido llevando adelante y por eso creemos que escuchamos lo que la sociedad está diciendo, una sociedad que tiene múltiples problemas que no solo pasan por la pandemia, sino que también pasan por los problemas económicos, por la pobreza que ha aumentado tanto, por la inseguridad que todavía no terminamos de pararla, por la posibilidad de que hay mucha gente que ha quedado relegada en estos problemas y sobre todo por los problemas serios que vemos a diario en cada una de las actividades porque realmente todavía la actividad económica no se termina de consolidar. Así que bueno, ante esa situación, digamos, nosotros hemos tratado de hacer una opción que sea diferente, una propuesta que sea distinta y esta es la propuesta que encara el vicegobernador Valdo Jaldo y otros referentes importantes del peronismo, sobre todo que tienen su mirada en el interior y en todo lo que significa la actividad productiva porque si no damos un golpe de timón a esta situación, sinceramente va a ser muy difícil que la provincia siga con estos índices tan elevados, en algunas problemáticas va a ser muy difícil que la provincia mejore. ¿Cómo está en el interior la situación y específicamente la campaña? Cuando ustedes salen a realizar estos recorridos, tanto el vicegobernador como así también la gente que lo acompaña en el proyecto. Es que sin duda, digamos, así como esto impactó en las grandes ciudades, en el interior fue muchísimo más agudo la problemática, digamos, el proceso de deterioro social, educativo, sanitario y también económico fue mucho más marcado en el interior de la provincia. Y esto es lo que por ahí nos preocupa porque la verdad que hay muchas dificultades, no solo en eso y ante la distancia y las problemáticas que hubo en el transporte y que hay en la problemática que es tremenda, la cuestión del transporte que permanentemente con paro y con situaciones que hace que la población tenga que apelar a otros transportes que son mucho más caros, también reciente la actividad del interior. Entonces nosotros vemos que el interior está de alguna manera peor que las grandes ciudades. Ahora, como dirigente de Capital, ¿cuál es el análisis en una sección electoral que muchas veces ha sido compleja, digo, por el armado, no solo para el oficialismo sino también para la oposición? ¿Cuál es el análisis que hace del trabajo que se está desarrollando aquí en Capital? Bueno, el Capital, a ver, está gobernado por un intendente que pertenece a un signo político que no es el nuestro. La Capital tiene graves problemas de gestión, graves problemas no solo en las cuestiones generales que atañen a la parte de seguridad. Hemos visto que en la pandemia, por ejemplo, la Intendencia de San Miguel de Tucumán no acompañó tampoco lo que debería haber sido el sistema sanitario municipal conjuntamente con la política sanitaria provincial. Fue lamentablemente un retroceso en cuanto a la gestión del intendente de la capital. Y por otro lado, los problemas que tenemos de tránsito, los problemas que tenemos con el tema de la limpieza de la ciudad. Tenemos una ciudad que se la ve sucia, desordenada, una ciudad que se la ve como no la quisiéramos ver. Y por otro lado, también tenemos los mismos problemas de seguridad que se ven todos lados, que si bien esto no es competencia del intendente de la capital, bueno, algunos municipios también tuvieron que implementar policías locales para tratar de colaborar a los vecinos y darle una cierta garantía. Vemos que la ciudad de San Miguel de Tucumán tiene muchísimas falencias, muchas cosas pendientes. La verdad que es un caos el tema del tránsito, la cantidad de calles que están destruidas. Y a esto se suma también la gestión de la SAT, que viene con un déficit de alguna manera de poder mejorar la red de agua y esto complica mucho más las cuestiones de tránsito. En realidad, lo que estamos viendo es que ni hablemos de las cuestiones dentro de la perifería, en los barrios. La verdad que ahí no podemos decir que la municipalidad está presente porque realmente está totalmente sin ningún tipo de asistencia como corresponde. Bueno, doctor, volvemos al interior y esto tiene que ver con un acto que se ha realizado en Simón, que específicamente tenemos un video, me dicen de la producción, para ver respecto de lo que fue este acto encabezado por Osvaldo Jaldo. El color amarillo era no sé de quién, porque él nunca vio el escudo peronista que tiene el color amarillo, o de última nunca vio la bandera argentina con el sol amarillo. Entonces, esa manito que era nuestra, era nuestra, esa le dijo al gobernador Juan Manzur, no hay reforma de la constitución para nadie, gobernador. No hay reforma ni para el gobernador, ni para los intendentes, ni para nadie. Hay que respetar la constitución de la provincia. Bueno, este es el lema principal, doctor, el tema de frenar la reelección o por lo menos la propuesta concreta por parte del sector que encabezas Jaldo. Sí, bueno, es una de las propuestas más importantes, que es tratar de que no se viole la constitución, que no se avasalle los derechos constitucionales. Hay que decir, porque muchas veces uno escucha y siente a veces decir de algunos candidatos, no, acá no está en juego la reforma. Y la verdad que actúan con un doble discurso que realmente es inentendible. Todos sabemos que desde que ganó en el 2019 la gobernación, que fue reelecto el gobernador Juan Manzur, nosotros hemos visto permanentemente el deseo del gobernador de continuar en el cargo de gobernador. Y para eso tiene que reformar la constitución y así lo pidió expresamente. Nosotros tuvimos algunas reuniones de bloque donde claramente legisladores muy cercanos a ellos estaban pidiéndonos que nosotros apoyemos el tema de la reforma constitucional para que la reelección indefinida por parte del gobernador se pudiera llevar a cabo. Nosotros creemos que eso no debe ser, que la provincia no puede estar bregando por una reforma constitucional que asegure la perpetuación en el poder y en los cargos públicos no solo del gobernador, sino de mucha gente que por ahí le interesaría seguir durante mucho tiempo y de manera indefinida. Y creemos que la reelección y la reforma constitucional es un tema que a nosotros particularmente nos genera un rechazo porque creemos que no es lo que los tucumanos hoy necesitan, no es lo que los tucumanos tienen como prioridad y que hay otras prioridades que no son la reforma constitucional, otras prioridades como la inseguridad, como la falta de empleo, como la pobreza, como los problemas de educación en aquellos chicos que no pueden hoy con esta situación que se está dando por la pandemia donde no hay buena conectividad, con los problemas que tenemos con la cantidad de tucumanos que murieron por la pandemia, los problemas sanitarios, esas son cosas que a veces son más importantes que una reforma constitucional. Por eso nosotros no estamos o no queremos o no creemos que sea prioritario una reforma y mucho menos que esa reforma tenga como objetivo la reelección indefinida. En las últimas semanas tuvo mucha trascendencia lo que sucedió en el hipódromo de Tucumán, fotos, videos, mucha gente habló o por lo menos lo denominó como clientelismo político. ¿Qué opinión tiene respecto a esa situación? Obviamente que no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. A ver, no se puede esperar una elección o un proceso electoral que esté en una campaña electoral para determinar una ayuda dirigida a un determinado sector afín al gobierno. Esto tendría que ser una... Si realmente la política es ayudar, hay que tener una visión que abarque realmente a los que necesitan y no solamente a aquellos que están siendo beneficiados por pertenecer a determinado partido político o a determinado gobierno o a determinado funcionario. Yo no estoy de acuerdo con eso. De todas maneras, sé que hay una denuncia en la justicia federal. La situación, vamos a ver que la justicia es que determina, pero sin embargo, es notorio que no debería, si estas ayudas se dan, debería ser de manera indiscriminada, debería ser de manera imparcial y por supuesto debería tener como consigna solamente el darle una cobertura a los sectores que son más vulnerables y que según lo que trascendió en todos los medios, en las entrevistas, estaba dirigida a aquellos punteros, a aquellos dirigentes o a aquellos funcionarios que dependen y apoyan a la lista del gobernador. La última de mi parte, doctor. ¿Qué va a pasar con el peronismo a partir del 13 de septiembre? Muy buena pregunta. Bueno, yo creo que después de esta elección del 12 de septiembre van a cambiar muchas cosas. Van a cambiar muchas cosas y dependiendo del resultado y cualquiera sea el resultado va a cambiar muchas cosas. ¿Por qué? Porque, digamos, el hecho que desde un sector del peronismo que encabeza el vicegobernador haya tomado la decisión de ponerse al frente, de decir los problemas que tenemos hay que mostrarlos, hay que enfrentarlos y hay que solucionarlos y hay que corregir el rumbo de un gobierno, es una decisión que marca a la clara de que no estamos dispuestos o no se está dispuestos desde nuestro partido a esconder la basura bajo la alfombra. No creemos en esto que por marketing o por publicidad se dice que está todo bien, que vamos a seguir construyendo el futuro cuando necesitamos un presente que nos garantice a nosotros una vida digna. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda que después del 12 de septiembre el peronismo empieza a transitar otro ciclo, un ciclo que como ya pasó, es un ciclo nuevo donde hay un gobernador que está terminando su mandato y hay un vicegobernador que quiere ser gobernador en el 2023 y a partir de eso se va a trabajar en este espacio político para que nosotros podamos llevarle a la sociedad de Tucumán una propuesta desde el peronismo que vaya en sintonía con lo que la gente hoy reclama y no que vaya en sintonía con las pretensiones de algunos funcionarios que solamente piensan en sus intereses personales. Y también se va a poner blanco sobre negro, qué es lo que tiene cada uno, porque esto hasta acá hemos escuchado un montón de cosas, hubo mucha gente que pidió que vamos interna, que votemos, que hagamos... Bueno, ahora tenemos la oportunidad, digamos, de dirimir en un apaso quién es quién. Y después de eso, como dicen, el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Entonces, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que tiene cada uno. Y si nos toca ganar, veremos si ellos acompañan. Y si no es así, nosotros vamos a hacer lo que realmente corresponde, que es estar a disposición de la gente que nos votó y, por supuesto, de nuestro espacio político, de seguir construyendo para ver cómo nos puede el 2023 encontrar con un peronismo que pueda darle a Waldo Jaldo la gobernación. Lo llevo al ámbito legislativo, la noticia del día estuvo en la comisión de juicio político, el avance hacia la destitución del juez Francisco Pisa, caso de Paola Tacacho, creo que fue una noticia también que esperaban muchos de los tucumanos. ¿Cómo ha visto esta situación? Bueno, yo lo que veo es que la comisión de juicio político se ha despedido por unanimidad ha determinado que debía iniciarse el proceso de juzgamiento y que eso de alguna manera habla a las claras de que esta comisión ha merituado y ha analizado y, por supuesto, ha tomado una posición en base a una serie de cuestiones que hacían a un caso específico que llevó a la muerte de esta chica, de esta docente, de esta persona joven, a la cual su familia lamentablemente hoy tiene que llorar porque ya no está, llorar por ahí porque la justicia no tuvo el miramiento ni tampoco escuchó lo que debería escuchar. Todos tenemos que trabajar para que se termine este tipo de cuestiones que hacen que muchas vidas se pierdan y el tema de los femicidios son cuestiones que la justicia va a tener que empezar a mirar de otra forma. No se puede denunciar a una persona durante tanto tiempo y que por la falta de acción después termine perdiendo una vida humana, termine en un femicidio que nos complica a todos. Me parece que es una materia pendiente, la gente reclama justicia, más en estos casos que son tan dolorosos y más o menos que son tan anunciados, porque esto era una crónica de una muerte anunciada, de que tantas veces una mujer haya tenido tantas veces, haya denunciado tanto y haya expuesto tantas veces y que de repente por la falta de inacción se llegue a este tipo a lamentar esto. Esperemos que estas cosas no ocurran más, esperemos que esto sirva para que nunca tengamos otra vez una denuncia de ningún juez o fiscal sobre una situación parecida y que no tengamos que lamentar pérdida de vidas humanas porque es muy doloroso ver una familia destruida, una vida perdida, una sociedad desilusionada y también una sensación de injusticia que nos embarga a todos en estos casos que son tan emocionalmente tan complicados. Gracias.